Beso 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 es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que quiero Beso, beso, beso es lo que quiero Beso, beso, beso es lo que quiero Para que sepas Te robaré mil besos Para que entiendas Que solo quiero besos Si en la mañana me voy a robar tu beso Y si en de noche lo robaré tu sueño Beso, beso, beso es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que quiero Beso, beso, beso es lo que anhelo Beso, 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 beso es lo que anhelo Beso, beso, beso es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que quiero Beso, beso, beso es lo que...